¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad que la ilusión que todo futbolista guatemalteco tiene, ¿no? Creo que vestir la selección es el sueño de todos y creo que muy contento de poder estar acá. Sin duda vengo a aportar lo mejor de mí. Como bien lo decís, es mi primera eliminatoria. Creo que lo tomo con mucha responsabilidad y el compromiso que se debe. Sabemos que representamos a toda una nación y creo que es un paso muy importante en mi carrera. La verdad que no me incomoda jugar por izquierda o por derecha. La verdad que me siento cómodo por cualquiera de los dos perfiles. Creo que es una idea totalmente diferente. En mi club me piden otras cosas. En selecciones es distinto. Creo que acá hasta la forma táctica es distinta a la que usamos en mi club. Pero nada, yo creo que acá es aportar desde donde se pueda. Creo que nosotros tenemos que estar 100% comprometidos con la idea que quiere el profesor Amarini. Y creo que aportar nuestra granita de arena, ya sea afuera, dentro del campo o en la banca, creo que va a ser muy importante eso. Y bueno, creo que la experiencia se va dando conforme a los partidos. Si bien no había tenido opción de estar en selección en los partidos anteriores, creo que ahora el profesor me da la confianza de estar acá. Y bueno, voy a aportar lo mejor que pueda de mí. Que el jugar es importante para mí y bueno, creo que es lo que todos queremos. Pero la verdad que mis compañeros lo han venido haciendo bien. Yo sin duda vengo para pelear un puesto. Pero creo que la competencia es muy buena, la verdad. Los que están en selección son los que han hecho bien las cosas en sus clubes y creo que es importante eso también. La verdad que yo vengo a ganarme un lugar y bueno, voy a estar ahí al 100% para, por si Amarini lo necesita, voy a estar para mis compañeros también. Y creo que es importante tomar con seguridad estos partidos que vienen. Sabemos que nos jugamos, poder clasificar la siguiente ronda y poder estar en Copa Oro, que es lo que todos queremos. Bueno, a corto plazo creo que es poder seguir siendo tomado en cuenta, ganarme un lugar acá en selección, poder seguir trabajando con mis compañeros acá y creo que esas son mis metas a corto plazo. A mediano, sin duda, poder ganarme un lugar, poder entrar en un once o ya sea en una convocatoria oficial. Creo que esas son mis metas a mediano plazo y a largo plazo, sin duda, consolidarme en selección, poder ser alguien importante para mis compañeros, para el cuerpo técnico y ya poder ser tomado en cuenta como un referente. Estaba en un entreno con municipal cuando me entero de la convocatoria. No había tenido oportunidad de hablar con Amarini, fue hasta acá en selección cuando pude platicar con él. Y bueno, es distinto porque en mi club usamos distintas formas de juego, diferentes sistemas tácticos. Acá también, pues, allá jugamos línea de cuatro, acá jugamos línea de cinco, con variantes también. Entonces, la verdad que no se puede comparar, o sea, tanto en mi club como en selección porque es diferente. La verdad que el compromiso siempre va a estar de nosotros los jugadores, aportar lo que hacemos en el club, que por eso somos llamados a selección. Aportar lo que hacemos allá y traerlo acá a selección y hacerlo de la mejor manera, siempre dar el 100%, que por eso somos llamados a selección. Sin duda acá, yo tomo esto con mucha alegría, también con mucha responsabilidad, compromiso. Sabemos lo que nos estamos jugando. Siempre el sueño va a ser clasificar a un mundial, pero tenemos que ir paso a paso, ¿no? Primero clasificar en este grupo. Sabemos que ya nos espera un rival y que es un rival complicado, pero la verdad que nosotros nos estamos preparando al 100% para poder enfrentar esos partidos. Con mucha responsabilidad y sin duda yo lo estoy disfrutando al máximo. Es algo que siempre soñé y la verdad que sin duda también con mucho compromiso. ¿Estás ilusionado, José? Sí, la verdad que estar en selección es la verdad que muy bonito. Es el sueño que todos los jugadores tenemos y nada más que todo aprovecharlo, hacer las cosas bien para seguir siendo tomado en cuenta y nada más. Sí, la verdad que bien, pues ya con algunos había estado en otros equipos y con algunos también es primera vez que estoy. Pero la verdad que dentro de un terreno de juego, en base al sistema táctico que usemos, creo que todo se va acoplando y la comunicación siempre ha sido algo muy importante. Creo que acá lo hacemos muy bien y la verdad que si algo no se entiende, está el profesor Amarini para que nos ayude y la verdad que se ha trabajado muy bien en base a eso. Y nada, los compañeros muy bien, me he acoplado muy bien con ellos y todo de momento ha estado bien. Que uno siempre ve con ilusión a la selección y siempre quiere uno ser tomado en cuenta. Siempre con la misma ilusión, no estamos fuera o dentro de la cancha, siempre uno está ilusionado con selección. Y creo que ahora que me toca estar acá, creo que es una responsabilidad muy grande, pero que se disfruta al máximo. Como lo digo, esto también es de disfrutarlo. Es un logro para mi persona, para mi familia y creo que disfrutarlo también con mucho compromiso. Y creo que se puede hacer un buen trabajo. Los rivales han crecido, sabemos que los rivales que nos tocan han crecido mucho, pero creo que nosotros tenemos que hacernos fuertes. Sí, hemos visto algunos partidos que han tenido ellos. Vimos el partido que tuvieron contra Canadá, donde perdieron 1-0. Hemos estudiado algunos jugadores de ellos, que sabemos que ahora vienen unos jugadores importantes que no son los mismos. Sí, sabemos que son jugadores que mantienen un bloque, que tienen una idea de hace 3 años y creo que no la van a cambiar contra nosotros. Hemos estudiado en base a eso. La verdad que sabemos que son jugadores aguerridos, jugadores altos, potentes y uno que otro con mucha dinámica en el medio. Pero creo que nosotros estamos de local, tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes y poder empezar bien la eliminatoria. Respetamos al rival, sabemos que tiene jugadores importantes que vienen de otros equipos. Bueno, nosotros estamos de local, como lo digo, creo que va a ser importante lo que nosotros hagamos. El grupo, la verdad, está muy bien. Veo mucha confianza en mis compañeros. La mayoría de ellos se conocen muy bien. La idea está bien palpada y creo que eso es importante para nosotros, estar claros en eso, saber lo que tenemos que hacer dentro del campo. Y creo que la verdad el grupo está muy bien, está fuerte y es un grupo muy bueno, la verdad. Es una ventaja poder jugar por cualquiera de los dos perfiles, pero como lo decís, mis compañeros también han venido trabajando de esa manera. Y la verdad que la competencia, como te lo repito, es muy buena acá adentro, acá están los mejores. Y creo que mis posibilidades siempre, para mí, siempre van a estar. La tengo que luchar, sin duda. Creo que va a ser importante el trabajo que venga realizando en las semanas y ahí poder ser tomado en cuenta.